Efectivamente es así, Sara. Hace momentos concluyó la reunión que mantuvo el Fiscal General del Estado Emiliano Rolón junto con familiares de Oscar Deniz. Silvana y Beatriz fueron las que estuvieron presentes en esta reunión acompañados de los asesores, los representantes legales, en este caso el doctor Merlo. Y posterior a eso se tiene un compromiso de parte del Fiscal General que van a insistir en las investigaciones. Muchas cuestiones llamativas que decía en este caso Beatriz Deniz en esta conferencia de prensa que por ejemplo encontraron una carpeta fiscal muy pobre en base a los antecedentes que pudieron acceder a través de sus representantes legales. Vamos a acercarnos precisamente que está dialogando con medios de comunicación en estos momentos Beatriz Deniz. Bueno, doña Beatriz, le escuchábamos hace momentos y quedamos preocupados. Encontraron una carpeta fiscal muy pobre. Sus textuales palabras es así. Sí, muy buenos días. Así es. No es la primera vez que estoy diciendo. Creo que ya me olvidé el número de veces que dijimos. Sí, una carpeta para nosotros muy pobre. Dirigencias, pedidas no realizadas por exceso de trabajo que entendemos que no somos, o sea, no es el único problema en el país el tema del secuestro, pero creemos que es algo demasiado importante. Tres personas que siguen aún privadas de su libertad y sin información alguna de ellos, me parece algo demasiado importante. Para nosotros, muy pobre, creemos que podría haberse realizado este tema de la reconstrucción antes, no esperar a que nosotros tengamos una participación, porque si bien habíamos pedido esa carpeta fiscal, se nos negó, y bueno, entonces hicimos nuestra participación con los abogados. Ahí es que tenemos acceso y ahí es que empezamos a leer todo lo relacionado a la investigación que se realizó ahora. ¿Cuál fue el compromiso que surge a partir de esta reunión con el nuevo fiscal? Bueno, sí, agradecemos de nuevo que nos haya atendido esta audiencia, este primer contacto con el doctor. Es muy importante. Le pedimos su apoyo incondicional a lo que respondió enseguida, que sí lo tendríamos, que nos pongamos en comunicación con el fiscal adjunto, que estaríamos en un contacto directo, para que todas las diligencias se puedan realizar. Hay ese compromiso de él y de la institución para poder, porque como dice, todos los esfuerzos son insuficientes, nos dijo, si no llegamos al resultado que queremos, que es encontrar a los tres y tener esa información sobre los mismos. Ahora van a tener un fiscal en concepción sobre el caso puntualmente. Sí, así es. Eso es lo que nos comentó el fiscal general. Bueno, ahora ya es ponernos en comunicación con el fiscal adjunto y ver qué más podríamos. Nosotras también aportar, verás, si bien somos víctimas, pero estamos pendientes de todo. Siempre estamos llamando, preguntando y sobre todo exigiendo resultados. Nosotras a dos años, casi siete meses del secuestro de papá. Ahora, lo que fue la reconstrucción ayer, fue algo doloroso recordar todo eso, imaginarse la situación. ¿Cómo ustedes vivieron esa parte? Sí, fue una tarea realmente cansadora y volver a revivir. Es muy dolorosa para la familia, porque revivir todo lo que pasó hace dos años, siete meses, recordar todo. A veces, algunos detalles que no los conocíamos, que ahora Adelio recuerda, iba contando, porque él fue contando minuciosamente todo, desde el momento en que interceptaron la camioneta, que lo bajaron y que empezaron a caminar por el alambrado, cuando se introdujeron al monte, y realmente a nosotros se nos hizo muy difícil caminar. Y nos imaginábamos, papá, un hombre enfermo, de edad, que tenía que tomar ciertos medicamentos, que nosotros si bien pusimos en un lugar para que ellos lo agarrasen, pero no lo hicieron, en fin. Muy doloroso todo, pero sí logramos hacer algo que hace rato veníamos insistiendo. ¿Ese procedimiento también tuvo el acompañamiento de especialistas asesorados por países internacionales? Sí, eso autorizó el juez, pedimos el acompañamiento de estas personas, que ahora más lo harán en forma, digamos, científica, todo el trabajo investigativo, ayudándonos siempre y ayudando también, si es posible, a la fiscalía, ¿verdad? A que lleguemos a eso que todos queremos, como vuelvo a repetir, que es encontrar a los tres. Gracias, doña Beatriz. A ustedes por el apoyo de siempre. Bueno, doña Beatriz, Denis, haciendo referencia a algunos aspectos que expuso aquí en la conversación, en la conferencia del prensaludo de la conversación que mantuvo con Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, y también con sus asesores legales. Entre otras cuestiones, se mencionaba también que del celular encontrado no se pudo obtener mayormente una información relevante. también que Federico Espinosa, el fiscal adjunto, será el nexo y el compromiso del fiscal general del Estado, que va a tener un fiscal encargado del caso en Concepción, de una forma de facilitar también dentro del manejo de la información y la investigación propiamente. Dentro de lo que implica los especialistas que contrató la familia, los peritos, son siete aproximadamente, entre antropólogos, especialistas en balística, geólogos y otras especialidades que van a analizar todos los elementos encontrados durante la reconstrucción que se realizó precisamente en las últimas horas y que en todo momento se tuvo el acompañamiento. Una situación bastante dolorosa, así como lo decía la señora Beatriz Denis en este recorrido y la reconstrucción puntualmente que se realizó. La primera reunión que mantiene la familia Denis con el fiscal general del Estado y fue aquí en la sede del Ministerio Público. Ver que las personas que se encuentran prófugas a nivel internacional puedan venir a dar la cara a estos criminales ante la justicia paraguaya. Me refiero a Ron, Martí, Colmán, por el secuestro de quien en vida fuera Cecilia Cubas. No podemos tampoco desconocer que se encuentran amparados o organizados y apoyados por algunas ONGs, específicamente CODEUPI, las cuales le dan un apoyo también logístico, entiendo. Ver de chequear, hay condenados en diferentes secuestros, los cuales todavía no se le unificaron las penas. Hay otro, por ejemplo, Aldo Mesa, que está solicitando permiso para ser trasladado y ser intervenido quirúrgicamente de hemorroides en un sanatorio privado. Ver de ir prestando atención puntillosa a cada uno de los condenados y no bajar los brazos de que, porque hayan sido condenados y dichas condenas se encuentren firmes, dejar de desatender estas causas.